¡Suscríbete al canal! Para poder estar haciendo un video extra sobre esta parte, así que quédense para ver más. ¡Suscríbete al canal! 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 y que así ustedes puedan estar aventajando y adelantando por si en algún lugar se traban, recuerden que tenemos videos de todas las noches, así que bueno, nos vemos en el próximo video, chao